...de forma directa o de forma indirecta, nadie se libra del cáncer. Por eso hoy queremos hablarles en primera persona de cómo hacerle frente y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Está ya con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos, buenos días. Muy buenos días a los dos. No vienes solo hoy. Muy bien acompañado de Begoña Barragán, que sabe perfectamente cómo hacerle frente al cáncer. Como tú decías, recuperamos siempre que podemos, por el tiempo, esta sección que es en primera persona del singular. Son ellos los pacientes los que nos cuentan cómo lo viven. Pero no solamente hoy Begoña Barragán, que es paciente también, fue diagnosticada de un linfómano Hodgkin, está en revisión, en esa revisión que dice ella mágica, es que además ella no solamente viene a contarnos hoy el cáncer, sino que viene a contarnos dos noticias importantes. En España los pacientes con cáncer, hay muchas asociaciones, tienen la posibilidad de pertenecer al Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Es decir, una sola voz para los políticos que ahora salen. Una sola voz. Y esa sola voz hoy está personalizada en Begoña Barragán, que además nos trae una noticia muy positiva. Un Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer, mucho mejor organizado que los de los médicos, te lo puedo asegurar. Bueno, pues vamos a escuchar su voz entonces, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. Pues ya sabes, que escuche tu voz, digo que... El Grupo Español de Pacientes con Cáncer primero. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer a una a las principales asociaciones de este país de pacientes con cáncer. No tan solo a las asociaciones ya constituidas, sino que está ayudando a la creación de nuevas asociaciones para aquellos tipos de cáncer que todavía no tienen representación y acoge individualmente a pacientes que, por su rareza, a lo mejor en el tipo de cáncer que padecen, no tienen asociación. Ya veis esa su voz y veis cómo se explica, por eso es presidenta, evidentemente. ¿Y usted qué ha pasado por este proceso? Supongo que defenderá que en estos casos la fuerza de un grupo de sentirse acompañada es una forma de ayudar a los enfermos, ¿no? Sí, los pacientes una vez te diagnostican tienes un miedo y un temor a manifestar lo que te ocurre. Cuando te encuentras entre iguales empiezas a compartir esos miedos, esas inquietudes y siempre ayuda. De todas formas en el Congreso hay algo más que afectados. Tenemos 100 ponentes, 100 profesionales que vienen desinteresadamente. Además, no cobran ninguno, hay que agradecer los profesionales de nuestro país. Pero espera, ya veis, a ver si pagan los congresistas. Porque me decía ahora mismo que tenían ya 900 personas inscritas. ¿Pagan algo? No pagan nada, es gratis. La asistencia al Congreso es gratuita. Tenemos incluso servicio de guardería para aquellos pacientes que puedan tener problemas para dejar a las criaturas. Eso es todo perfectamente pensado. Ya nos gustaría a los médicos tener servicio de guardería en los congresos médicos. Como os digo, está mucho mejor organizado. En el Palacio de Congresos, el fácil de llegar, el de la Paseo de la Castellana, que esto ya así también empieza a ser importante para las personas para que regulan. Es un congreso que no solamente es para pacientes con cáncer. O sea, que a ustedes que están tomando café y que les interesa saber algo, pues se pueden pasar por allí. 26 y 27, sábado y domingo. ¿Cómo se pueden inscribir al Congreso? Pues ahora mismo se pueden inscribir a través de nuestra página web, en www.gpac.es. Pueden llamar por teléfono si no tienen internet o tienen dificultades, al 901-220-110, el coste es de una llamada. 901-220-110, genial, el coste normal de una llamada. El coste de una llamada local y mis compañeros en la asociación les toman nota y pueden asistir. Y si no han podido, ese día que vayan allí, que dejamos entrar a todos y les inscribimos en el momento. Y nos vamos a destripar lo que se va a contar allí, pero un avance, un poquito de lo que se va a contar allí, para que un poco sepamos qué nos vamos a encontrar. A ver, tenemos sesiones más científicas en las que los hematólogos y oncólogos nos van a hablar específicamente de qué son las enfermedades, de cómo se tratan y cómo abordarlas. Y luego tenemos también talleres, talleres de estética, talleres de maquillaje, muy importante también, porque sobre todo las mujeres, cuando perdemos el pelo, nos vemos mal, y esto nos ayuda. Y los hombres, Begoña, y los hombres, que cada vez somos más coquetos. También es verdad, también para vosotros van las sesiones de maquillaje. Y gratis, vuelvo a decir. Decíamos que era gratis, pero ¿qué es eso del bocadillo? Pues sí, lo que es que, encima, yo quería subrayar esto. ¿Qué es eso del bocadillo? Va a ir usted gratis y además, si tiene un poquito de la fruta, pues yo creo que hay un bocadillo gratis. Vamos a dar una bolsita con un bocadillo, una fruta, agua, para que la gente pueda sobrevivir, ¿no? En los congresos nos dan eso, pero pagando un montón de dinero los médicos por asistir, y además, más facilidades. Si a quien usted quedara a comer, le han gustado las sesiones, no quiere ir a casa, le sale más barato que coger el metro y el autobús y volver otra vez por la tarde. Sí, hay un menú por 5 euros, para aquel que quiera quedarse, hay un autoservicio y por ese dinero puede comer, si no quiere el bocadillo. El horario es de 9 y media de la mañana que empezamos la inauguración, a la que aconsejo asistir, porque tenemos sorpresas que no puedo desvelar, tanto la inauguración como la clausura. De 9 y media a 8 de la tarde el sábado, y el domingo de 9 y media a 2 y media. Muy bien. Begoña, hablando un poco del grupo español de pacientes con cáncer, quizás hay gente que nos está escuchando y que necesita la ayuda de un grupo como el vuestro. Sobre todo para conocer a gente que, como en tu caso, está superando la enfermedad y eso siempre ayuda. ¿Se puede apuntar a vuestro grupo cómo lo tiene que hacer? Que habrá gente que quizás quiera. Pues que nos llame por teléfono, en el 901-220-110 y le damos toda la información. Si ya existe un grupo de su tipo de cáncer en concreto, le vamos a dirigir a él y si no existe, le vamos a asociar directamente a GEPAC. ¿Qué le ofrecéis en ese grupo, Begoña? En los grupos ofrecemos asesoramiento médico, asesoramiento legal, dónde están los recursos sociales, apoyo psicológico, materiales informativos y contacto con otras personas que estén pasando por lo mismo. Conocer su enfermedad y ver que otras personas también lo están superando. Claro, las personas no están solos. Ayer hubo elecciones generales, me imagino que estás enterada, ¿verdad? Sí. Es difícil estar rogerlo, Begoña. Esto significa que dentro de muy poquito habrá un nuevo presidente, un nuevo ministro o ministra de Sanidad. Cuando llamas a la puerta del Ministerio de Sanidad como Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, ¿sabe la ministra o ministro de turno que eres la voz que representa a los pacientes con cáncer en España? ¿O siguen pensando los políticos que divide y vencerás? Es decir, que cuantas más asociaciones haya, más voces, más se difunde el mensaje. Si solamente hay una voz, el mensaje tiene que ser claro y rotundo. Sí, el mensaje nuestro además es muy claro y muy rotundo. Sabemos que hay muchas dificultades, que estamos en un momento muy difícil en nuestro país, en la situación económica, pero los pacientes no tenemos la culpa, no lo hemos creado, por tanto no tenemos que pagar las consecuencias. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible, pero también vamos a pedir que no se nos toque ni uno solo de nuestros derechos. Además hay una cosa más, aquí siempre estamos todos muy sensibilizados con la enfermedad de Alzheimer y hablamos de los cuidadores informales. Quiero resaltar que en el cáncer ocurre algo muy similar, si no fuera por los cuidadores el sistema sanitario tendría que gastar muchísimo más dinero. Por tanto a los cuidadores ese homenaje que vosotros también hacéis en este grupo español de pacientes con cáncer del sábado. Y que también tienen su sitio en el Congreso. También tienen. Bueno, hay una otra pregunta, yo ya la sé, pero me gustaría que se quedara aquí encima de la mesa. Hay muchas sociedades científicas de médicos, de enfermería, asociaciones de pacientes, que de una forma u otra conviven o viven, gracias, sobreviven, gracias a la ayuda de la industria farmacéutica. Es decir, hay apoyos económicos, congresos financiados por la industria farmacéutica. No voy a ir más lejos, los congresos médicos se hacen gracias a la industria farmacéutica. ¿El grupo español de pacientes con cáncer depende de alguna industria farmacéutica en particular? No, nosotros tenemos diferentes colaboradores, algunos son la industria farmacéutica, otros son empresas de construcción, tenemos bancos, tenemos empresas de todo tipo. Pero ellos os dan el dinero y vosotros lo organizáis. Y nosotros somos quienes decidimos quién viene, qué sesiones se hacen. O sea, en este Congreso una industria farmacéutica no os ha dicho... Tienes que hablar de esto ni tienes que tener a este ponente, porque nosotros no lo permitimos. Somos totalmente independientes, ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca, pero sí contamos con su colaboración, porque no son malos, nos ayudan. Por supuesto, yo sí me dedico y voy a los congresos también. Ya está, sí. La industria, pero no admito ni permito que la industria me diga de lo que tengo que hablar. Por eso yo quería subrayar esa libertad y esa independencia de los pacientes. Y esto es muy importante. Bueno, pues recordemos una de más, si os parece, cualquier persona que nos esté viendo... Sí, sí, por supuesto. Esa página web... Porque hemos recibido, el otro día recibí un correo de uno de nuestros espectadores que nos decía... Hombre, a ver si habla usted de otros tipos de cáncer, que solamente habla del cáncer de mama. Hemos hablado aquí de muchísimos tipos de cáncer. Además me decía en ese correo, oiga, que como algún día que exista un grupo que asocia a todos los pacientes con cáncer... Bueno, pues yo creo que ya le estamos contestando. Hablamos de muchos cánceres, pero además hoy aquí tenemos una voz que representa a todos los pacientes con cáncer en España. Pero Doña Barragán, recuérdanos cómo pueden ir al congreso. Pues a través de nuestra página web, a través del teléfono 901-220-110... ...o directamente en el Paseo de la Castellana, en el Palacio de Congresos, el sábado y el domingo pueden ir directamente e inscribirse allí. Estamos viendo esa página sobreimpresionada en pantalla, las3w.gpac.es. Así que, bueno, tienen que tomar buena nota. Ahí estaremos y daremos cuenta la semana que viene de todo lo que acontezca, que será mucho y muy importante. 900 personas asistiendo, 100 ponentes, todo gratis, libertad, un bocata y 5 euros en menú. Es perfecto, ¿eh? Es perfecto. Y guardería, genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedan pocos minutos.